bienvenidos a chef fit nuevamente hoy vamos a preparar algo de nopalito no suena tan divertido para esto tenemos nopalitos ahorita voy a usar nada más tres quesito panela y qué vamos a hacer primeramente el queso panela lo vamos a cortar el queso en la forma de nuestros nopales porque porque vamos a hacer los nopales a la plancha con un poquitín de queso panela esto nos va a dar mucha fibra y muchas vitaminas vamos a prender nuestra plancha entonces y la vamos a dejar calentar por un momento nada más vamos a poner un poquitín de aceite en spray en nuestra plancha para poner con un poquito grasa y los nopalitos nuestros nopales lo único que van a necesitar es un poquito de sal porque tienen un sabor intenso un sabor ácido muy rico y nosotros vamos a poner aquí al centro el queso panela y vamos a dejarlo que tome un tono como doradito los nopales no deben de ir tan cocidos de repente tenemos la creencia de que el nopal va mega cocido la verdad es que si quedan tiernos quedan bastante bien únicamente necesitamos que prácticamente se sellen que tomen un tono doradito pero no queremos una cocción así intensa que nos deje el nopal todo baboso y todo en clenca y horrible no no ahora esto no es para estresarse esto es para relajarse si nosotros cocinamos tranquilos pues vamos a hacer cosas como más sabrosonas porque con estrés las cosas no quedan igual vamos a voltear el queso uy que delicia ven como queda con esas rayitas así buenísimas entonces ahora que vamos a hacer vamos a ir poniendo queso arriba del nopal y ahora un poquitín de salsita picante para darle un sabor aquí adentro nada más vamos a poner poquita salsa no mucha y ahí depende de cada quien si tienen en su casa salsa hecha con molcajete pues también se agradece de repente pero para los que trabajamos y no nos podemos dar esos lujos las salsas de frasco funcionan bastante bien son muy buena opción aquí ya tengo esto se dan cuenta como nada más los dejamos como unos tres minutitos no necesita más tiempo el nopal el nopal se puede ocupar prácticamente hasta crudo los vamos a poner con un poquitín de germinado de alfalfa los germinados son muy buenos contienen muchísimas vitaminas y contienen mucha fibra y esto lo vamos a acompañar nada más con un poquito más de salsa aquí y tenemos lo que puede ser un snack una guarnición o si se avientan estos tres pues es un plato fuerte que tiene proteína en donde en el queso no tenemos tanto contenido de proteína más o menos tenemos unos 15 16 gramos de proteína tenemos muchísima fibra tenemos vitaminas también tenemos zinc y potasio mejor alimento no podemos encontrar como pudieron darse cuenta se hace muy rápido y no me queda más que decirles que nos sigan en nuestras redes sociales que están aquí abajo y nos vemos la próxima semana y recuerden que la dieta no tienen por qué sufrirla cameo network